Si no estás aquí, nada me hace feliz La tristeza es mi camino, la esperanza luce gris Nada me hace feliz, nada es igual si no estás Nada me dice que sí, todo es inseguridad No hay un motivo sin ti, no hay un apoyo real Nada me hace feliz, es difícil continuar Llevo luto en mi interior desde que ya no te vi Cerré mi puerta al amor, nada me hace feliz Sin ti, la vida pasa infeliz Es una monotonía desde que no estás aquí Sin ti, nada me hace feliz Y si mañana el sol brilla de otro color, será porque estás aquí Y si mañana el sol brilla de otro color, será porque estás aquí Si no estás aquí, mi aire se contamina Me falta lo que me anima, lo que me empuja a seguir Nada me hace feliz, soy un corazón errante Cuéntate a pasos gigantes, solo cuando estás aquí No hay un motivo sin ti, no hay un apoyo real Nada me hace feliz, es difícil continuar Llevo luto en mi interior desde que ya no te vi Cerré mi puerta al amor, nada me hace feliz Sin ti, la vida pasa infeliz Es una monotonía desde que no estás aquí Sin ti, nada me hace feliz Y si mañana el sol brilla de otro color, será porque estás aquí Y si mañana el sol brilla de otro color, será porque estás aquí Nada me hace feliz, nada es igual sin ti La vida coge otro color, si no estás aquí, mi amor Nada me hace feliz, nada es igual sin ti Se termina la pasión que existía entre tú y yo Nada me hace feliz, nada es igual sin ti De la forma en que tú me besas, de la forma en que tú me amas Nada me hace feliz, nada es igual sin ti No puedo quererte si no estás aquí, ya no puedo amarte ni hacerte feliz Nada me hace feliz, nada es igual sin ti Nada me hace feliz, nada es igual sin ti Nada me hace feliz, nada es igual sin ti Y tu cuerpo seductor, empapado de sudor Nada me hace feliz, nada es igual sin ti Nada me hace feliz, nada es igual sin ti Nada me hace feliz, nada es igual sin ti Sin ti, mi vida es nada, me haces feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!